Audio Jump Bueno amigos pescadores, acá estamos en el Club de Pescadores de Buenos Aires Estamos invitados a cubrir el evento de las 16 horas de pesca Donde participan los clubes más importantes de la Argentina Así que mucho tiempo de pesca realmente Nosotros venimos a relevar un poco al mediodía Agua alta, mucho viento del oeste Vamos a ver como se nos importa la pesca Esperamos traer unas lindas imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 Si la cola no toca esa rayita, vale dos puntos. Y de ahí cada cinco centímetros es un punto más. Vamos a ir más grande, pará. Tres. 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 ¿Está muy lleno bien? Tres. ¿Casi? ¿Casi dentro? No, no, no llego. No, no llego. ¿De los bigotes? Sí. ¿Qué le contamos los bigotes? Tres. Dos menos. Dos menos. Dos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.